Como asistente virtual, una de las mejores cosas que hace Cortana es ofrecer información. Al fin y al cabo se trata de un motor de búsqueda de internet y en internet están todas las respuestas. Aunque el motor de búsqueda de Cortana sea Bing y no sea Google, Bing no está tan mal, ¿no? Cortana nos puede decir el tiempo que hace fuera, en la calle, o nos puede hacer predicciones meteorológicas de futuro, aunque a veces tiene problemas técnicos. Hey Cortana, ¿cómo es la weather? It's currently 30. Well, that didn't go well. Hey Cortana, ¿cómo es la weather? It's currently 30 and sunny. Okay. Hey Cortana, ¿qué es la weather de hoy? The forecast for tomorrow shows mostly sunny skies, with a high of 28 and a low of 26. Cortana también puede hacernos conversiones de moneda, con la información más actualizada, nos puede hacer búsquedas por internet, por nosotros, solo usando la voz, y también nos puede definir palabras. Hey Cortana, how many euros are 400 dollars? 400 euros equals 435.96 US dollars. Okay. What's a meme? Well, straight to the internet, but at least I don't have to type it in. Define serendipity. Serendipity is a now meaning. The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. Nice. La asistente virtual de Windows 10 también puede convertir unidades, buscar las últimas noticias en los medios online, y también hacer cálculos matemáticos, incluso redondeando los decimales. What's 30 degrees centigrade in Fahrenheit? 30 Celsius is 86 Fahrenheit. 86. Whew, no wonder at West Ham's hotter in America. Show me the news headlines. Here's the latest on news headlines. There we go, right on the opening thing. Headlines Wednesday. The latest news from around the world. First look, headlines for July 22nd. There we go. So that's all today's news she's brought up for us there, or at least the first one. There's a see all button there. What's 25 divided by 5? That makes 5. Okay. What's 83.7 divided by 17? That makes approximately 4.92. There we go. She's even cut it off before she gets into the really silly numbers there, even though they are displayed. Handy. Cortana es capaz de reconocer canciones al estilo Shazam y decirte el título de las mismas, como ahora veréis. What song is this? There we go. I'm going in seconds once I get it near the microphone. It'll tell me it's uptown funk. It's handy. Además te puede decir el estado exacto de vuelos y paquetes que estén en tránsito y te puede hacer búsquedas de imágenes y vídeos por internet. Ahora veréis, por ejemplo, a Alex disfrutando muchísimo con su animal favorito. What's the status of JetBlue Airways 514? Here's what I found. Ah, there we go. It's departing in one hour and 37 minutes. Which is great, except we're never going to make that flight. Show me a picture of miniature pincers. Yeah, look at them. Oh, they're so cute. They look like they don't know what they're doing with their own feet. Look at him. His feet go all over the place when he starts walking. Nothing about this do I get tired of. They're so cute. Look at that. Look at that. You ¡Gracias!